Hola bonicos y bonicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y como estaréis viendo estamos en el cast y en esta ocasión es, bueno, pues un vídeo diferente ya que voy a hacer a mi sim y al sim de Johnny en adolescente junto con nuestras familias de hecho yo hace ya un tiempo los creé, pero los creé en adulto y ahora los voy a hacer como a nuestros personajes en adolescente y a nuestras familias pues también las voy a cambiar un poquito y diréis ¿por qué? porque hace una semana aproximadamente hicimos un directo en el cual mostrábamos el nuevo pack que acaba de salir y nos propusisteis en comentarios, en el chat, que hiciésemos algo con nuestro sim en adolescente así que pues se me ha ocurrido, o bueno, vosotros me disteis la idea de que podía hacer una serie y eso voy a hacer chicos, para vosotros voy a hacer una serie contando pues un poquito como Johnny y yo nos conocimos así que espero que os guste, ahora voy a hacerle un cambio a lo sim y en el siguiente videito que será la semana que viene, pues ya podréis ver el primer capítulo de esta bonita serie y aquí os presento a mi padre, que como veis, como yo soy ya adulta, bueno, en esta versión de Missing pues mi padre ya estaba pues un poquito mayorcete, entonces lo que vamos a hacer es ir cambiando de etapa a toda la familia para que sea pues más como era yo en la adolescencia entonces esta es mi yo adolescente, que hay que hacerle un cambio, hay que también actualizarla porque me la hice hace mil años, esta es mi madre, este es mi hermano mayor, que también lo hice también tengo un hermano pequeño, que ya que estamos vamos a aprovechar a hacerlo aquí con la genética del juego y a ver qué sale, pues sí, yo creo que este sim podría ser perfectamente, aunque bueno, venga vamos a dejar este ya no le voy a dar más vueltas y venga, vamos a comenzar a cambiarlos a todos empezando por mí que bueno, yo tengo que decir que voy a hacerla así, más actualizada de cómo yo me vestiría en aquellos años porque yo en aquellos años, imaginarse que yo soy del 90 y en mi adolescencia, pues la ropa era si buscas en Google, lo que se ponían en el 2000 ya te puedes hacer una idea así que era horroroso no me voy a vestir como en aquellos años, vale voy a vestirla más actualizada con lo que hay en el juego así que vamos allá para empezar vamos a quitarle esta camiseta que por dios, que camiseta voy a filtrar por pack vamos a poner lo de High School este, el High School iba a decir High School Music no, no, no venga, vamos a darle ahí a ver, yo era una chica que me llevaba bien con todo el mundo pero como que no me iba ni por los populares ni por los muy frikis o sea, era muy social tampoco es que me vestiese yo como lo más yo siempre he tenido un estilo pues no lo sé no sabía ni definir mi estilo lo que me quedaba bien, me ponía pues básicamente como ahora así que lo mismo me podría poner esto que me podía poner esto era según el día yo no he sido una niña muy delgada nunca siempre he tenido curvas porque bueno, pues tengo unas buenas caderas que me dio mi madre entonces ponerle un poquito más de culete porque yo tengo un poquillo más y pues básicamente ni siquiera me pintaría los morros a esa edad de hecho a lo mejor sí que me haría un delineado pero muy suave porque no sabía ni hacerme la raya del ojo por aquellos años estamos hablando de que aquí tengo como unos 16 vale, aquí yo ya empezaba a hacerme la línea del ojo o sea, el delineado y era muy sutil le dejaremos pues básicamente yo creo que este le pondremos un poquito así de brillito de labios y ahí venga, vamos a dejarle ese eso y ya está eso era lo máximo que a lo mejor con 16 años me podría poner y de pelo yo era más básica que nada o sea, la coleta si acaso me la haría para educación física y ya está siempre iba con el pelo suerto que no hay mucha variedad pero bueno le voy a poner este quizá esto si remontamos a mi etapa podría ser que me pusiese yo algo así y vamos a cambiarle las gafas más bien así madre mía era lo antipopular, ¿no? viendo cómo me estoy haciendo bueno, pues era lo más antipopular del mundo y voy a cambiarle eso sí, la camiseta sí me podría poner esto aunque no enseñaría el ombligo eso seguro y vamos a ponerle un pantalón que le voy a poner este de tiro alto y le voy a poner unas bailarinas y yo ahí siempre iba complementada o sea, complementada, ¿eh? si llevaban la camiseta de un color el zapato más o menos tenía que hacer juego o bueno, cuando empezaron a comprarme bolsito pues igual bueno, pues así vamos a dejar a Mara que yo aquí tengo como friki y friki 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 por aquellos años todavía no era aunque podría decirse que era friki de los libros eso sí porque siempre me ha encantado leer así que bueno le voy a dejar lo de friki vamos a ponerle la etapa de adolescencia que es lo que más le pega ¿no? lo que más le acompaña de fan de vivir a tope que va ídolo admirado mucho menos enfocada en cumplir sus metas eh... no y llama del drama venga, vamos a darle a este vamos a darle aquí y lo dejaremos así bueno, pues esa sería yo y la voy a dejar tal cual ¿vale? ahora voy a hacerle un cambio rápido a mi madre solamente un pequeño cambio que si pelo y ya está mi madre es muy sencillita así que la vamos a dejar así ahora vamos a pasar a mi hermano fan de vivir a tope en estos años le gustaba ser como el centro de atención y el popular es justo lo contrario de mí y bailongo porque por aquellos años le gustaba muchísimo pero muchísimo bailar eh... la ropa pues vamos a intentar ponerle algo que sea eh... de su estilo vale vamos a pasar a mi padre que mi padre es un hombre muy sencillito aquí le he puesto el rasgo de elaborador experto porque mi padre es bueno un manitas y siempre bueno ha estado inventando cosas etcétera y vamos a cambiarle pues lo que viene siendo el corte de pelo tenía pelo y lo tenía castaño pero él lo tenía más bien como un castaño claro así que se lo vamos a dejar así y ya está y vamos con el más pequeño de la casa que es este de aquí que se llama Johnny porque si en mi casa hay un Johnny vamos a ponerle motricidad y vamos a ponerle también friki porque ahora en la actualidad es un frikazo y de ropa pues vamos a ver que hay por ahí vamos a ponerlo por ejemplo esto que seguramente mi madre le pondría eso lo básico unos vaqueros y lo que viene siendo unos bambos así que bueno lo vamos a dejar así y ya está mi familia vamos a darle un cambio radical a la familia de Johnny vale chicos antes hemos reformado o actualizado mi familia y ahora vamos a actualizar la familia de Johnny que ya hace unos días lo creé y lo tenía en la galería así que pues quien mejor para actualizar a la familia de Johnny que Johnny este polo no lo llevaba ya en su día ahora sí es reciente así que puedes quitarme lo puedes ponerme una camiseta de videojuegos de consola vale lo que vamos a hacer es cambiarte a la edad de adolescente vale vamos también a ver como era tu personalidad de adolescente en aquellos años una persona poco sociable o sea siempre he sido muy tímido y me costaba relacionarme con las personas vale entonces basándonos en eso en lo que viene siendo aquí las aspiraciones tu aspiración de adolescente como era o estabas más enfocado en cumplir tus metas o sea estudios más bien ese vale venga pues te vamos a poner ese el de friki sí ese sigue este te lo puse yo en su día yo te puse friki y te puse también solitario colores pues el tuyo el azul ¿qué color más te gusta? el rojo el rojo y el negro también me gustaba modas no sé pija bueno tú me conociste que era más bien ropa deportiva deportiva ejercicio no no era mucho ejercicio no me dijiste que intentaste tocar la guitarra sí lo intenté venga pues vamos la llevaba de un sitio a otro y ahora vamos a actualizar un poco pues sí ropa deportiva espera espera pero hay que actualizarte el físico no digo que te vayamos a poner estaba más rellenito más hermosico estaba más rellenito venga te vamos a dejar así dime qué es lo que te gusta y te lo pongo sí más bien así en este color a ver sí azul oscuro azul oscuro venga pantalón pantalón siempre oscuro ese yo creo que ese pegaría oscuro vale y los bambos así esos rojos esto más o menos sí en el estilo horrendo pues no te creas que yo era mejor venga pelo el pelo sí lo llevaba más bien así rizadito no tan corto como lo llevo ahora las gafas las has cambiado ¿no? llevo las gafas negras yo te conocí con unas así sí eran unas negras de nike si no me quedo eran estas más bien así más bien así justo sí como las que llevo ahora parecidas pues eso te iba a decir que no he cambiado eso no lo he cambiado venga vamos a a remasterizar al pasado a tu padre mi padre mira era de llevar o bien camisa o bien camiseta pero suéter nunca lo he visto yo con suéter a mi padre yo me lo veo a tu padre con una de estas sí bueno en aquellos años es posible que fuera así sí y pantalón más bien un pantalón vaquero él era mucho vaquero bueno o sigue siendo vale pero no vaquero roto seguro que no vaquero vaquero de toda la vida los jeans azules marinos sin dibujos y sin nada vale entonces tu madre era así pero con el pelo un tono más claro sí sí pero yo clarito ¿así? más o menos sí perdona si se escuchan los pollitos que hemos cambiado de micro y ahora ya los pajaritos se tienen que estar escuchando un montón y como hace calor pues se pone más follonero de lo normal así que perdona ¿vale? blusa ¿era de blusa o...? sí, blusa pues también vaquero no sé depende también de la ocasión pero así de diario más bien vaquero 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 es que es difícil ¿sabes? porque la mitad de de los vaqueros del juego mira pues esa sería una buena combinación vale ¿y de zapato? ¿de zapato? pues... se podría tu madre a lo mejor una cuña o algo así yo creo que en aquellos años se llevaba más este tipo de zapatos sí, sí más bien ese más bien así sí pero la camiseta no me termina de convencer no, a mí tampoco sí, esa esa podría pegarle sí pues como le pegue la va a dejar fina vale vale y vamos a pasar a tu hermano mayor a él pues le puse que era como muy amigo de todo él habla con todos cuenta chistes vamos es justo lo contrario de Johnny se ría hasta de sus hombres sí por eso le puse que era guasón no sé le puse romántico porque es más fácil lo sin luego ligar y no sé si en su juventud era ligoncillo ¿sí? sí pero no creo yo que tu hermano se vestiese así y tuviera esta Bartola a esa edad no, también camiseta camisa no camiseta no sé por qué vaqueros también pues vamos a ponerle también deportiva sí entonces tu familia sería así ¿no? y tú eres este sí, más o menos vale pues ya está chicos ya hemos terminado tanto mi familia como la familia de Johnny y ya lo siguiente será mudarlos a una casita que lo vamos a mudar pues a una de las que haya en el barrio míralos qué guapos todos ¿se parecen o no? sí vamos a mudarlos a una casa y ya en el próximo episodio comenzaremos esta aventura esperemos que os haya gustado este vídeo y si has llegado hasta el final pues muchas gracias suscríbete al canal si aún no lo has hecho déjanos un bonito like y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego ¡Gracias!